A temas locales, este fin de semana la temperatura máxima en Santa Cruz podría llegar a los 31 grados centígrados. Sin embargo, se prevé un descenso de la temperatura a partir del jueves con una mínima de 11 grados. Informar que para este fin de semana van a continuar los vientos de dirección norte, los mismos que van a adquirir fuerza, que incluso en el caso de la provincia cordillera en la zona norte, las ráfagas van a estar a una velocidad de 85 kilómetros por hora. Para el inicio de la próxima semana se mantiene el clima caluroso hasta el jueves 23. Ingresan los vientos del sur. Con algo de lluvia, un descenso brusco de temperatura en los valles cruceños, vamos a tener temperaturas que van a oscilar en 0 grados a 6 grados, dependiendo de la zona y microclima de los valles cruceños, y la máxima 19. Y en el resto de las provincias, incluyendo Andrés Ibañez con Santa Cruz Capital, vamos a tener temperaturas 11 la mínima y 19 la máxima. Gracias.